Tu y yo Just hold my hand And I'll be there I'll be there to comfort you Build my world, just dream around you I'm so glad that I found you I'll be there with the love that's one I'll be your friend And I'll be holding on Quiero llenarte de alegría Junto a ti en armonía Whenever you need me Ahí estaré I'll be there to protect you With an ounce of peace love I respect you Call me in the name Ahí estaré Ahí estaré en tu soledad Y yo dejaría todo Para estar a tu lado Ahí estaré con la fuerza del amor Seré siempre tu luz y tu verdad Oh yeah K-4-Z J-5 J-5 Forever Arto Heli Si te pierdo en el camino Que mi amor se gana contigo Y siempre a tu lado Oh yeah Oh yeah Oh yeah Help me in the name Help me in the name Help me in the name Llama a mi nombre Ahí estaré Allí estaré Allí estaré Allí estaré Just keep on looking over your shoulder, baby I'll be there Suave Allí estaré Allí estáis Gracias.